El Perú Manezco de cáncer al cerebro Tengo 12 años, siendo persona diagnosticada con la forma de Hoisin en el 2016 Fui operado del cerebelo en el mes de noviembre de 2017 Así como yo, hay muchos niños en el Perú que sufren de cáncer y no tienen acceso a un tratamiento No se olviden de nosotros Ley del cáncer infantil ya Ley del cáncer infantil ya Prueben la ley del cáncer infantil Ley del cáncer infantil ya Señores comerciistas, les pido que aprueben la ley del cáncer infantil Necesitamos, aprueben la ley del cáncer infantil ya Apoyanos en el cáncer infantil ya Mantengan a la ley del cáncer infantil ya